Miren, y la inseguridad que está presente y de la manera más insospechada. Miren, esta mujer salió de su casa a 6.45 aproximadamente, 6.50 aproximadamente, en la calle Teniente Benítez y Venezuela, y allí nomás llegaron los delincuentes. Ella hasta quedó impávida, petrificada, cuando ya la veía venir, evidentemente, se quita el bolso del hombro, ya sintió que, como venía la mano, que eran unos delincuentes, ya por la actitud del motociclista que subió a la vereda, y el cómplice que la abordó para arrebatarle el bolso donde llevaba sus pertenencias. Ella se comunicó con nosotros, está televidente, y nosotros también le planteamos que usted pueda enviarnos sus mensajes, sus opiniones, sus puntos de vista, a nuestro número de WhatsApp, el 0981-169744, para poder compartir juntos estas informaciones que nos afectan tan directamente, la inseguridad, la violencia. O sea, esperemos que no vaya a ser episodios como este, obviamente, ¿verdad? Pero si es así, al menos para que sirva también como un llamado de atención a las autoridades que ya no tienen excusas para hacer lo que tienen que hacer. Hubo cambios, hay esperanzas o no, y que pueda cambiar, lo cierto es que la inseguridad sigue imperando. ¡Gracias! ¡Gracias!